Son las 4 de la tarde y comienza el despliegue y el punto sensible, el Congreso. Había plan A y plan B de acción y la clave para tomar uno u otro era la cantidad de gente que formaba la pantalla pacífica en la que según los antidisturbios se iban a infiltrar los radicales. Estos, los radicales, 300 según la policía, bajaron desde Alcalá a eso de las 7 de la tarde y tomaron posiciones en primera fila. ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la lucha! Tras un primer intento por derribar la valla y con poca gente, los que toman posiciones son los antidisturbios. Se mueven en avanzadillas de 25 en 25 y ahí comienzan las primeras cargas. ¡Extuno, Cibeles y Atocha por quien lavapiés la policía decidió no entrar para no provocar! El resultado, 29 heridos y 15 detenidos como este, primero a la esquina y de ahí a la furgoneta policial.